Y los gobiernos de Paraguay e Israel retoman las relaciones diplomáticas luego del anuncio del traslado de la Embajada Paraguaya a Jerusalén, según lo anunció hoy el presidente Santiago Peña, como vemos en imágenes, quien se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Nueva York, un encuentro que se da en el marco de la Asamblea General de la O. Acabamos de salir de una reunión muy importante con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, donde hicimos oficialmente y de manera formal el anuncio de la reapertura de la Embajada de Paraguay en la ciudad de Jerusalén. También el primer ministro anunció la reapertura de la Embajada de Israel en Asunción en la próxima semana, en un evento que va a relanzar nuestra relación bilateral entre dos pueblos hermanos que tienen una gran historia, un presente y un gran futuro trabajando juntos. Así que muy contento de esta reunión y la decisión que hemos tomado de relanzar nuestra relación bilateral para el beneficio de nuestros pueblos.